Habla Deporte. Habla Deporte. Habla Deporte. Habla Deporte. Habla Deporte. Habla Deporte. Somos un medio de comunicación que genera experiencias a través de la pasión del deporte. Habla Deporte. Habla Deporte. Radio. Habla Deporte. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Salvador Bárcenas, soy director de Habla Deportes Bienvenidos a Habla Deportes Radio Con la más completa información deportiva nacional e internacional Junto a Luis Fernando Guerra, Jesús Uribe, Uber Bustamante, Joel Hernández y Jesús Cervantes en la cabina Estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana En los 90.1 FM de Caracol Radio en Barranquilla Fuerte abrazo también a todos nuestros oyentes Que nos sintonizan a través de la página de Caracol Radio en www.caracol.com.co En la aplicación de Caracol Radio, opción Ciudades Barranquilla Y también, del mismo modo, a través de Tuning Radio Donde escriben Caracol Radio Barranquilla Y así no se pierden el programa de Habla Deportes Radio Que va de lunes a viernes, aquí en los 90.1 FM Estamos listos con un nuevo día 17 de julio, viernes que te quiero viernes Ya pasó la celebración de la Virgen del Carmen En casa, se escucharon un par de totes por ahí Algunos que otros subía el volumen Pero ha sido un comportamiento bueno En general, por parte de la ciudad Tenemos que seguir haciéndolo Si yo me cuido, te estoy cuidando a ti Nos estamos cuidando todos Siempre teniendo las medidas de bioseguridad a tope Uno tiene que tener un protocolo en casa Protocolo familiar Yo lo llamo el protocolo familiar Cuando yo salgo Saco los perros Regreso Me quito la ropa La meto en una bolsa Me meto a bañar Salgo otra vez Ya puedo tener contacto con toda mi casa Así funciona Y así tenemos que hacer Por lo menos hasta que encontremos una vacuna Y esta famosa curva termine bajando Día movido Anoche durante el alargue Mejor dicho Comenzaron a aparecer unas propuestas Para crear una nueva liga Con nuevos equipos Entrevistamos presidentes Tenemos mucho material Por si no nos escucharon anoche En el alargue de Caracol Radio Ahora vamos a ponerlos en contexto De toda esta locura Que es el fútbol colombiano Fuimos los primeros en anunciar Que íbamos a arrancar el fútbol Ya creo que vamos a ser los últimos Y por ahora Yo no estoy viendo Nada cerca Están buscando Que el mismo gobierno diga No le voy a prestar Ningunos estadios Póngase serios Editor Luis Fernando Guerra ¿Cómo está? Con los buenos días Tenemos que ir volando Señor Así que Usted me frena Me corta Y me va diciendo Juan apúrate No te emociones tanto En las efemérides Hola Juan cordial Saludo para ti Para todos los oyentes De Habla Deportes Radio Por los 90.1 FM De Caracol Radio Barranquilla Para mí es un placer Poder estar este viernes Previo a A un fin de semana largo Recordemos que este lunes Es festivo Pero bueno Usted lo ha dicho Hay mucho material Mucha carne Mucho jugo Así que vamos con esto Pico y cédula Para que la gente Lo tenga en cuenta Ha cambiado bastante El pico y cédula Para Barranquilla Cuatro y cinco Soledad y Malambo Ocho y nueve Y el resto del Atlántico Es seis y siete Repetimos Barranquilla Pico y cédula Cuatro y cinco Soledad y Malambo Ocho y nueve Y el resto del departamento Seis y siete Para que la gente Lo tenga presente En este día viernes Resultados deportivos De la jornada de ayer Resultados con campeones Mejor dicho El Real Madrid El Real Madrid Salió campeón Polémicas Puyazo Total de Messi Para mí Eso y una carta De renuncia De Quique Setién También puede ser Lo mismo Tendrá el Barcelona Un nuevo entrenador Solo para la Champions Así como para que Pegue un revolcón Y se juegue el torneo De la Champions Muchas cosas Están sucediendo En Europa también Luis Señor Usted que es defensor De los técnicos Que siempre me saca En cara Lo de Solskjaer ¿Crees que Setién Debería irse del equipo? Señor lo que pasa Es que hay una gran diferencia Entre Solskjaer Y el señor Setién Solskjaer Está vinculado A la historia Del Manchester United De hecho Fue Responsable De un gol importante Para una Champions En Barcelona El señor El señor Setién Venía de entrenar Equipos chicos Sin ganar nada Tener vacas Y ser un buen tipo No es El perfil Para ser entrenador Del Barcelona Le cuento Que en la vereda Del frente En el 2016 O 2017 No me acuerdo ya Con todo este tema De Zidane Pero mire todo Lo que ha hecho De hecho se fue Llegó Lopetegui Rafa Benítez Y estaba podrido todo Y volvió Con los mismos jugadores Y siguió ganando Ve que no soy Fanático del Real Madrid Pero las cosas como son Como son Porque Zidane De pronto Si un estilo de juego Marcado Ha hecho Lo que tiene que hacer Y ha devuelto Al Real Madrid A la palestra Más importante Del fútbol Donde siempre ha estado En su historia Pero bueno Repasemos brevemente Estos resultados deportivos Para llegar al Real Madrid Sí Eibar 3 Real Valladolid 1 Athletic Club 0 Leganés 2 Celta de Vigo Ojo el Celta de Vigo Y ahí está Murillo De Yeso Murillo Perdió 3-2 con Levante Y está Solamente un punto ¿Puede irse a la vez también? Sí señor Solamente un punto por encima Podemos tener una pareja De centrales descendidos Sí señor Mire Es que le digo Podríamos tener un triplete De descendidos en España Ya le cuento por qué Getafe Perdió 0-2 con Atlético de Madrid Aria fue titular Mallorca A esto iba ¿Puedo decir algo de Getafe? ¿Puedo decir algo de Getafe? Adelante Ojo con un delantero colombiano Que puede jugar en el Getafe La próxima temporada Juega en España Ojo con un delantero Sí señor ¿Será que Luis Suárez? No va a decir nombres No, no, no Avancemos Porque después mejor dicho Me regañan cada vez que digo algo de eso Perfecto Bueno, como decíamos Getafe Perdió 0-2 con Atlético de Madrid Que tuvo área de titular Mallorca A pesar del gol de Cucho Hernández Perdió en casa 2-1 con Granada Y de esta manera Perdió la categoría Es decir De los tres De los dos descendidos Que ya están confirmados En España En cada equipo Había un colombiano En el español Bernardo Espinosa En el mayor Calcucho Hernández Que tiene 5 goles En esta liga de España Y como decíamos Si el Celta de Vigo No gana en la última fecha O no tiene la suerte De que su rival Que es Leganés El rival En el descenso directo Gana Y el Celta de Vigo Pierde o empata Podríamos tener tripletes Descendidos en España Una cosa Yo creo que Nunca vista Para el fútbol colombiano En el exterior Y bueno Puede ser algo negativo Lo que sí Es que Cucho No es del Mallorca Él tendría que volver Al Watford Siempre le toca Unos equipitos Hay bastante chicos Al Cucho Hernández Pero Le está sirviendo Para su carrera Porque es de los sobresalientes Del Mallorca Luífer Claro que si Antes estaba en el Huesca Fue goleador De segunda división Incluso Pero bueno No ha tenido suerte Y esperemos que La familia Pozo Lo pueda ubicar En un buen equipo Porque Watford También tiene pinta De que puede descender ¿Se acuerda De la jugada Del penal Ayer con Sergio Ramos? Para hablarla Un segundito Y dejar claro La situación Vio que Sergio Ramos Fue a patear Pero habilitó A Benzema De esas jugadas De hecho yo estuve En el Camp Nou En un partido Barcelona-Celta de Vigo Que lo hizo Luis Suárez Que es cuando van a patear El penal Se la pasan al delantero Y el delantero Ejecuta Lo repitieron ¿Verdad? Entonces comenzaron Todos a hablar Que si se tenía Que repetir Y todo La verdad es que Se cobra Si hay gol Se cobra de vuelta Si hay gol O sea En este momento Cuando Sergio Ramos Pues así dice El reglamento Cuando Sergio Ramos Habilita a Benzema Como él entra En una posición ilícita ¿Verdad? Y mete el gol Por reglamento Tiene que repetirse Si invade Y el cobrador Y se va afuera No se repite Luis O sea Si Benzema Lo pateaba por fuera No se repetía el penal Había tiro libre indirecto Entonces Para dejar un poco más claro Lo que si te digo Es que no fue penal Con Sergio Ramos Se tropezó el solito Eso es otra cosa ¿Y dónde está el VAR? Es la gran pregunta ¿Y dónde está el VAR en España? Increíble un penalti Que creo que Ni a primera vista Ni se da para confusión Ni nada por el estilo Pero bueno Sigamos Betis perdió en casa 2-1 con Alavés Hay que decir que en Betis Joaquín se convirtió En el segundo jugador Con más partidos en el equipo Con 551 Real Sociedad Y Sevilla empataron 0-0 Valencia le ganó 1-0 Al español de Espinoza Barcelona En casa Qué desastre Perdió 2-1 con el Osasuna A pesar de un golazo de Messi De tiro libre Pero este Barça Poco que hacer Y que se tiene Prácticamente en el aire Le puede Pasar Ahora mismo El audio de Messi Porque la verdad Que pega con el resultado Sí señor Aquí le tengo el audio ¿Qué dijo Leo Messi? Yo nunca lo había escuchado Así de piedra ¿Nunca? Pues así Luis Tan directo ¿Ah? ¿Directo? Tan directo Marcando todo El hecho Aquí que se tiene Con esa declaración Vamos a escucharlo Todo el año Un equipo muy Muy irregular Muy débil Que Que le ganan por intensidad Que le ganan por ganas Que nos crean Muy fácil Y no hacen gol Durante el año Fuimos muy irregular Perdimos Muchos puntos Donde Donde no No deberíamos haber perdido Y bueno Este partido indica un poco Como dije recién Lo que fue El año nuestro Creo que el Madrid Hizo lo suyo Después del parón Hasta ahora No ha perdido ningún partido Y es de mucho mérito Pero nosotros también Ayudamos Y mucho para que esta liga Se la llevan ellos Como dije antes Perdimos muchos Muchos puntos Que no No deberíamos haber perdido Y Y bueno Tenemos que hacer Autocrítica Obviamente Empezando por Por nosotros Los jugadores Pero hacer Una autocrítica Global Porque está bien Que el Madrid El Madrid gane Todos los partidos Y tenga su mérito Pero nosotros somos El Barcelona Y estamos Obligados a ganar Todos los partidos Sea cual sea Y mirar por nosotros Y no al rival Esto es una declaración Luífer De cita de oficina ¿Sabe qué significa Una declaración Cita en oficina? No señor Explíqueme Para mí Leonel Messi dijo O arreglamos este equipo Y lo cuadramos bien De nivel Con un entrenador O yo no voy a seguir Parte de este Proceso negativo Para mí Lo está haciendo a cargo Pero tampoco Está diciendo Bueno Yo les voy a dejar Esto tirado Organizamos esto O buscamos una solución Pero La verdad Que mandó Un mensaje directo Yo no creo Que Messi Renueve con Bartomeu Lo dudo Lo dudo Pero sí mandó Un mensaje Claro Que Quique Setién No es la persona De hecho Quique Setién Luego en una declaración Dice Me encantaría dirigir Al Barça En la Champions Pero no sé Si será posible Imagínese Es que esa declaración Te deja ver La madera De la cual está le hecha Este entrenador Porque a ver De pronto otro tiene los pantalones Y expone otro punto Se hace sentir Pero yo creo que Así como habla en rueda de prensa Así también tiene que ser En el Camerino Por eso este Barcelona Está como está Es un desastre De equipo Es que 210 partidos De Zidane Siendo entrenador Luífer 210 partidos Ha dirigido Zidane Y ha ganado Dos ligas 2017-2020 Tres Champions 2016-2017-2018 Dos Supercopas de Europa 2016-2017 Dos Mundiales de Clubes 2016-2017 Dos Supercopas de España 2017-2019 Estamos hablando Luífer Winner Totalmente Y una persona Que es campeona En el mundo Con su selección Podemos decir Que lo ha ganado todo No y solamente Si hay que agregar algo Hay que decir Que este señor Gana un título Cada 19 partidos Imagínese Yo no sé No sé Qué técnico Puede decir lo mismo Es algo increíble Jorge Jesús También está Como en ese En ese nivel De ganador El del Flamengo También gana Cada ratico Y pero yo creo Que de pronto No, no, no Te estoy diciendo Que son de esos técnicos Por ejemplo Que cada tanto Salen campeones No los estoy comparando Porque están en dos cosas Diferentes O dos ambientes Pero Jorge Jesús Todos los técnicos Todos los equipos Que ha sido Que ha sido entrenador Pues ganan Y ganan todo Zidane se fue Volvió y siguió ganando Eso es lo que me llama Poderosamente la atención Sin un estilo Pero un equipo ganador Ganador Luífer Desde el 2016 Es la misma nómina Prácticamente Para usted ¿Cuál fue la clave De este Real Madrid? Para mí la clave A ver Es Zidane Para mí primero que todo Está Zidane Total Zidane supo armar este grupo Supo recomponerse Después de la salida De Cristiano Ronaldo Aunque la salida No estuvo con él No fue con él Pero supo sacar Lo mejor de Benzema Supo reencauchar A Sergio Ramos Porque hubo momentos Donde decíamos Que Sergio Ramos Ya no estaba Para el Real Madrid Hubo momentos Donde se decía eso Un liderazgo absurdo De hecho era líder Estando con Cristiano Y ahora sí es el capo Del equipo A mí me parece Luífer Y tengo que decirlo Con toda sinceridad Para mí la clave De este equipo Aparte de Zinedine Zidane Por supuesto Que es el entrenador El gran bastión De este equipo Es Modric Kroos Y el señor Casimiro En la mitad de la cancha Para mí eso es Vital Para una institución Que lo ha ganado todo Y que esa es la base Aparte que ellos mismos Con la posición Han madurado un poco ¿No crees? Porque Kroos también Y ahora tiene Para armar un poco más Modric Ahí recuperó Ocho balones Estamos hablando De un jugador Que era creativo Y ahora también Está recuperando Y se van adaptando Según la situación Se van adaptando Según cómo se va Moviendo el Real Madrid Y sin Cristiano Que salió Y continuaron ganando Luífer Chapo Como dijo Zidane ¿Verdad? Chapo Exactamente Y mire Daticos Para acabar ya con los resultados Y pasar a las efemérides Real Madrid 86 puntos en total Falta una jornada Puede llegar a 89 68 goles a favor 23 en contra Las mejores defensas Que ha tenido la Liga de España En su historia Está esta del Real Madrid Título 34 de Liga En la historia Del equipo blanco Por parte de James Rodríguez Hay que decir Que son 22 trofeos En el fútbol europeo Ojo 22 trofeos En el fútbol europeo Se dice fácil Pero no lo es Muchos criticarán De que no fue titular En algunos de ellos O en muchos de ellos Pero lo cierto Es que los tiene Y en su hoja de vida Están 22 títulos En Europa 24 en total Sumando con Banfield La Liga Y el torneo de segunda división Que ganó en Envigado Con el Real Madrid Ha ganado Dos ligas Una supercopa Dos Champions League Dos supercopas de Europa Y dos mundiales de clubes Sí Ganador absoluto Tal cual Vamos enseguida Con las efemérides Porque señor Mira Tengo declaraciones Del presidente De la equidad Presidente De Alianza Petrolera Presidente de Millonarios Y luego vamos a tener En vivo a uno Entonces vamos con toda Efemérides del 17 de julio Por favor El 17 de julio De 1916 Uruguay se consagró campeón Como primer campeón En la historia De la Copa América Al empatar con Argentina En Buenos Aires Y superar al seleccionado Y superar al seleccionado anfitrión En la tabla de posiciones Con cinco puntos Sobre la albiceleste Un día como hoy De 1930 Durante el mundial de Uruguay Se registra la primera tripleta Para un futbolista El estadounidense El estadounidense Betron Patenov Le convirtió Tres goles A Paraguay En la victoria 3 a 0 De los norteamericanos Usted se hubiese imaginado Que Si yo le preguntaba Quien fue el primero Que hizo tres goles Me decía Que era un gringo No señor Ahí se la dejo 1944 Un día como hoy Nace el lateral brasileño Carlos Alberto Torres Uno de los mejores En su posición De la historia Claro Capitán de la selección brasileña Campeona del mundo En 1970 En esa final Marcó uno de los mejores goles De la historia De los mundiales Al rematar un pase de Pelé Pelé le dijo Papi Toma y hacelo Arras de grama Con una potencia Que superó la reacción Del arquero Enrico Albertrosi La verdad que Ese pase Marcó un estilo En verdad Porque todo el mundo Cuando ve a un jugador Hacerlo así Le dice Toma y hacelo Si señor El plazo que pegó Carlos Alberto Es que era una locura Ese equipo Carlos Alberto Pelé Tostado Riveliño No La locura Avanzamos Porque un día como hoy De 1968 El árbitro colombiano Guillermo El Chato Velásquez Expulsó a Pelé En un partido Entre la selección colombiana Y el Santos de Brasil En el estadio El Campín de Bogotá El equipo brasileño Se llevaría la victoria 4-2 Lo sacaron Creo que con tanqueta El Chato Velásquez Ese día Un día como hoy Del 72 Nace uno de mis centrales favoritos Pa' qué Chapstam Futbolista holandés Que jugaba a defensor Y que en su carrera Como profesional Vistió los colores Del PCB Eindhoven Manchester United Lazio Milan Y Ajax La momia Tremendo central Pero tremendo central A mí démelo siempre Una locura La momia Un día como hoy De 1974 Nace Claudio El Piojo López Delantero argentino Que jugó en Racing Valencia Lazio América de México Y Colorado Rapids Con su país Estuvo en los mundiales De 1998 Y 2002 Le querboró el invicto En el estadio metropolitano A la selección colombia En las eliminatorias A Francia En 1998 El Piojo Y entró Entró en un bache En Mondragón Luego de ese gol Mejor dicho Como de año y medio Luego perdimos aquí en Perú Contra Perú Con gol del Chino Pereda Fuera del área Pero lo que te digo Ese día perdimos el invicto No habíamos perdido nunca Por eliminatorias O con la selección colombia En Barranquilla Pero le pregunto ¿Ese gol fue del Piojo O fue de Mondragón? De Mondragón toda Porque él alza los brazos Jurando que iba para afuera Y se metió Le hizo rosquita Increíble No, pero el Piojo Muy buen delantero Muy bueno de verdad Con su tradicional celebración Así como si fuera una La bomba de Acme Como si fuera el Correcaminos Ahí va Y para cerrar Un día como hoy de 1994 En el estadio Rose Bowl De Pasadena En Estados Unidos En California La selección Brasil Empató 0 a 0 con Italia Se coronó campeón en penales 3-2 Ganó El cuarto título para la canariña Se dio por el penal Errado por Roberto Baggio Histórico Primera vez que se definía Un mundial Por los penales Efemérides Del 17 de julio Y nos vamos a la pausa Esta es Caracol Radio Barranquilla Noventa punto uno FM HJQU Y mil cien AM HJAT Caracol Radio Caracol Radio Más compañía Caracol Radio Más compañía Estamos de vuelta en Habla Deportes Radio Y estábamos haciendo el alargue Y estábamos haciendo el alargue Creo que eran como las ¿Cómo qué? Como las 9 y 20 Luis Pero todavía no estaba el corte Y bueno Y apareció Un trino De César Augusto Londoño Nuestro compañero en Caracol Y decía Tras reunión hoy 17 equipos Le solicitarán a la federación Hacer una nueva liga Inicialmente con estos equipos América Nacional Millonarios Medellín Once Caldas Tolima Pereira Pasto Alianza Petrolera Unión Magdalena Quindío Real San Andrés No Santander Valle Dupar Atlético Leones Boca Juniors de Cali Invitarán otros Entonces Luis Fer Se puede imaginar el revolcón al aire En ese momento Buscando los presidentes Una nueva liga Estamos hablando que esto Para mí me parece una locura Porque hay una liga Hay una liga que está Totalmente metida Reconocida Por el Ministerio del Deporte En su momento estuvo por Condeportes Hace parte del Sistema Nacional Del Deporte Reconocida por la Comebol También por la FIFA Esto es una locura Una decisión Pero también es El resultado Luis Fer De muchos equipos Y muchos equipos grandes Cansados Que los equipos chicos Sin jugar Ganen plata Produzcan Ingresos a sus arcas Personales Y los equipos grandes Perdiendo dinero Porque si tú ves en esta lista Luis Fer Hacer un barrido importante De los casi 15 equipos chicos Que hay en el fútbol colombiano Pero te digo que Esta lista de 20 Que bueno No sé si lo has dicho Pero es muy Muy cercana A los que defendían Según ellos La institucionalidad La institucionalidad ¿Verdad? Sí, es cierto Porque me parece que Que ellos estaban hablando Y defendiendo la institucionalidad Pero como hay un grupo Que no está de acuerdo con ellos Ellos violan la institucionalidad Para armar otra nueva liga Eso es lo que yo entiendo ¿O no? Exactamente Y es una liga Que a ver Si uno dice A priori Los 17 equipos Que nombraste Uno dice Epa Aquí falta Junior Aquí falta Santa Fe E incluso Aquí tampoco aparece Cali Entonces usted se imagina Un campeonato Sin el Cali Sin Junior Sin Santa Fe Explíqueme eso Señor Si eso llega a pasar Usted a mí no me pide Que cubra Fútbol colombiano Porque no lo voy a ver Real San Andrés Se va usted Y el otro grupo Sería Real Cartagena Mira Y aquí le digo Que mayoría chicos Real Cartagena Jaguares Orzomarzo Equidad Cúcuta Cortuluá Envigado Huila Llaneros Tigres Águilas Fortaleza Bogotá Patriotas Santa Fe Pues Santa Fe No estaba por ahí Ya después invitarían También Huasanta Fe A Junior Huacali Luífer De los dos grupos Este último Usted no le parece Que es el grupo Donde Menos cumplen Las condiciones O respetan O cualquier cosa Por el fútbol colombiano Los mismos que estaban Creando la oposición Ahora hay una división enorme Ojo El chico siempre vota en blanco Porque ellos quieren Lo mejor del fútbol colombiano Pero ¿Qué puede usted analizar con esto? ¿Qué puede pasar? ¿O le parece que están Dilatando y estirando más la situación Para luego Venir con una estrategia Y meter otra cosa? Mire Yo le voy a dar una opinión Que de pronto Usted no No va a creer lo que le voy a decir Pero yo no estoy En tan Desacuerdo O no estoy Totalmente en desacuerdo Con la idea De una nueva liga Pero ojo Eso le digo No ahora Hoy no Haciendo un corte Y un barrido Luífer Y dejando prácticamente Equipos que venden Y que prenden televisores Y donde pueden organizar algo Para que los grandes Ganen Por los televisores O sea Por los televisores Por prender los televisores Ahora cuando escuchemos Al presidente de Millonarios O al dueño de Millonarios El señor Gustavo Serpa Vamos a entender por qué Porque vamos a pasar varios audios Entonces Luífer Puede ser Pero puede marcar un precedente Pero a mí me preocupa una cosa Y los contratos Luífer Y la televisión O sea Ellos pueden ir a tocarle la puerta A ESPN A DirecTV Y vender televisión ¿Qué pasa con Betplay? Por ejemplo Que pagó un dinero Por esta liga Por tantos partidos Por tantas menciones Que digan Liga Betplay Entonces Agarran los contratos Y también no les importa Eso es lo que a mí me parece O sea Usted se imagina Yo ayer lo dije Y curiosamente Hubo un tweet Imagínese que yo dije Usted se imagina Las cabezas patrocinadoras Diciendo Yo cómo voy a patrocinar En esto Si aquí ni siquiera Se pueden unir en nada Y luego W Play Luífer Una casa de apuestas Que está ligada Con varios equipos Del fútbol colombiano Soltó un tweet Y luego lo borró Pero tiene toda la razón W Play Arroba W Play Colombia Trinó Absurda propuesta Ojalá Y no se lleve a cabo Y lo borraron Pero es que Eso es lo que deben estar pensando Todos los patrocinadores ¿Qué van a hacer? ¿Con quién se pueden sentar? Por eso vamos a ir Paso a paso Con todos Los audios De distintos presidentes Y si Tenemos al invitado A esta hora Pues Interrumpimos Y seguimos con eso ¿Le parece? Arrancamos con quién? Con el presidente de la equidad Carlos Mario Zuruaga Gran opositor de Jorge Enrique Vélez Y uno de los que dicen Que quiere ser presidente De la Di Mayor ¿Verdad? Sí señor Entonces La nueva liga Listo ¿Por qué no se puede jugar una nueva liga? ¿Qué dijo Carlos Mario Zuruaga? Presidente de la equidad En la Largue Si automáticamente Hablen una investigación Estiven Tienen que ir hasta las últimas consecuencias Porque es que Con esto no se puede jugar Es que hay una liga Reconocida Que es la liga Que hace la Di Mayor Y tiene un reconocimiento oficial De Conebol y de FIFA O sea que Es que no es que cualquiera Ellos sí puedan En la liga que quieran mañana Pero ¿Quién la va a organizar? ¿La liga del Valle? ¿O quién? O sea Esto tiene que tener Un orden jurídico Y nosotros tenemos Un orden jurídico Y el orden jurídico Tiene que respetar Así como nosotros Hemos respetado Que ellos No han querido Quitar de acuerdo a la ley A una asamblea extraordinaria No la oportunidad a nosotros De contarnos En esa asamblea Nosotros lo hemos respetado Entonces ellos Me respetaron también la ley Que es muy clara Y que existe Y que creo que Que no tiene ningún inconveniente De que respetarla Pues la liga del Valle Estuvo un puyazo Ya para los equipos de Cali ¿No? O sea Aquí Muy La liga del Valle Y dijo un par de cositas Luífer ¿Qué debería cambiar En el fútbol profesional colombiano Para el presidente Carlos Mario Zuluá? El primero Yo era una persona Que realmente Conozca las problemáticas Del fútbol profesional colombiano Yo no puedo manejar Lo que no conozco Realmente Si yo nunca manejaba Un club deportivo Pues realmente no conozco La situación Que viven los clubes De fútbol profesional En Colombia Segundo Esto hay que Darle un orden En la parte financiera Tenemos muchos Clubes más financieros Pero hay una forma De organizarlo Hay un producto Que hay que reorganizar En este momento Nosotros no tenemos Ni los derechos De televisión internacional Ni los de apuestas Internacionales Ni los games Y no tenemos Un solo peso Recibido De ese contrato Eso es una situación Jurídica Bastante complicada Bastante difícil Hay que resolver Y hay que mirar Realmente Cómo recomponemos Esa parte económica Porque es difícil Hay que recomponer La parte administrativa Porque al interior De la de mayor Es un caos Porque llevamos Dos años De un desmarejo Total Total Y hay que entrar A recomponer Las relaciones Entre todos Los que tienen que ver Con el grupo Provisional Colombiano Tenemos hoy Divisiones al interior Tenemos divisiones Con el gobierno Porque no hay un buen Entendimiento Con el gobierno Porque realmente No tenemos Buenas relaciones Tenemos Diferencias Con la prensa Porque la verdad Que no hay un manejo Correcto de la prensa Y tenemos Diferencias Con los hinchas Porque realmente Los hinchas Que sienten Que se han tomado Decisiones Que también Van en contra De ellos O sea Que hay que arreglar Los resultados De todos los entes Que tienen que ver Con el grupo Provisional Colombiano Bueno Estamos En una posición Luífer De una persona Que tiene ganas De ser presidente De la de mayor Pero todo lo que dijo Luífer Todo lo que dijo Es cierto Porque mira Quien debe cambiar Debe conocer el fútbol No hay plata Hay que reorganizar Está Está embolatada El tema De la TV Internacional De las apuestas Internacionales De los e-games O sea Cuando uno está jugando FIFA Y está Tu equipo En tu consola Relaciones Luífer Esto es importante Está diciendo Claramente Que están Rotas Las relaciones Con el gobierno Nacional No hay relación Con la prensa O sea Que la de mayor Ha manejado Demasiado mal La prensa Y con los hinchas Él está diciendo La problemática Que ahora mismo Tiene la de mayor Por una falta De confianza Y de ejecución Lo dijo Totalmente Y ya dijo Algo que Estábamos nosotros Pensando Teniendo una hipótesis Está confirmando Hay una mala relación Con el gobierno Y todo esto Es culpa De Jorge Enrique Vélez Luífer Es que Y lo más curioso Es que a veces Lo lleven Lo llevan A la de mayor Porque se supone Que él tiene Buenas relaciones Con los gobiernos Con el gobierno Como tal Claro Claro Le digo algo Luífer Jorge Enrique Vélez Llegó a la de mayor Por un tema político Aquí no me vengan A decir Que Jorge Enrique Vélez Llegó Porque es que Quería hacerle un bien Al fútbol Y porque estaba También en la comisión Disciplinaria No Nada de eso Para la comisión Disciplinaria No pagan Ahí es un cargo Ad honorem Aquí llegó Para el señor Venía de ser presidente De Cambio Radical Había sido gobernador Encargado de la Guajira Y vino para subir Su imagen política Y el fútbol Le reventó Esa imagen política Entonces Lo digo Y lo dije anoche ¿Usted le parece Que tiene que seguir Estirando Y por salvarse Su imagen política No tendría que tomar Un paso al costado Luífer E irse Para que el fútbol No siga Afectándose Como lo hizo En su gestión Hace rato Es que yo creo Que la imagen Está cada vez peor Sí Ok Ahora pasamos A otro bando ¿Verdad? Carlos Ferreira Él es el presidente De Alianza Petrolera Aquí Lo llamamos A penas que colgamos Con el presidente De la equidad Y esto dijo Confirmándonos La reunión Y el tema de la liga A ver qué dijo Es cierto Nos reunimos Terminamos Recién Cuando ustedes Seguramente Vieron el terreno De Salagusta No sé quién Le informará César Augusto Pero Pero es cierto Nos reunimos 16 equipos Vamos a invitar A Al Barranquilla Y al Junior Además Al Bucaramanga Y al Cali Para organizar Lo que consideramos Una liga premia Y vamos a pedirle A la federación Que nos dé la oportunidad De jugar Independiente En la liga Sí Yo a veces Vuelvo a escucharlo Luífer Vuelvo a escucharlo Y yo no lo creo Una liga premium Dijo el premium Liga premium ¿Verdad? Así dijo Rosalita Castro Ayer nuestra compañera Del diario AS Liga premium Dijo el premium Pero a ver Yo creo que Los dirigentes Los directivos Del fútbol colombiano Tienen poquito En la cabeza Es que solamente Ponerle liga premium Ya se van a ganar La mala aceptación Del público Si la gente No quiere saber Nada de lo que Se llame premium Dios mío ¿Qué beneficios Traerá la nueva Liga premium El presidente Alianza Petrolera? No, pues hay Hay muchísimos ¿No? Ustedes siempre Han oído Por ejemplo Hablar A los equipos Grandes De una mala Disrupción De los temas De los derechos De televisión Ellos siempre Han tratado De buscar Una Una Mejor Disrupción Pero digamos Que ese es un tema Que no se ha discutido Y que no se ha pensado Uno pensaría Que Que va a ser De una forma Diferente Como sucede En las otras Ligas de Europa En España O en Inglaterra Ese es un Un tema Que verdaderamente Hoy no hemos Discutido Sino la idea De comenzar A buscar La posibilidad De organizarnos De una manera Independiente A lo que está Hoy organizando El fútbol El fútbol Colombiano Una manera Independiente Luisfer yo te pregunto A ti Estamos para Independizarnos O movernos De esa manera O estamos Para darle Celeridad A la situación Yo hoy Juan Salvador Bárcena Digo que este año No hay fútbol Yo Mi opinión Y bueno Yo creo que el gobierno Después de esta De este show Vergonzoso Que da el fútbol Colombiano Con sus directivos También se debe Se debe replantear Y será que estos tipos Si son capaces De cumplir Todo lo que prometen En el protocolo Si no se ponen De acuerdo Entre ellos No sé Yo le pregunté La verdad Directamente Que era Si Pues vamos a ver Pase la pregunta Mía Porque yo No me puedo aguantar Presidente Con las buenas noches A usted le parece Que es momento De buscar Una independencia Una organización Y una nueva Un concepto De un fútbol Donde tiene que pasar Por la Conmebol Pedirle a la federación Y también a la FIFA ¿No le parece Que esto sigue Hundiendo más El problema Del fútbol colombiano? Es que nosotros No hemos sido Los consecuencias De este un digno Y eso es importante Que la opinión pública Lo sepa Pero a mí me parece Y tanto me parece Pues que apoyó La idea Y estoy Dentro de Esos 16 Que hoy queremos De otra forma Manejar el fútbol Profesional colombiano Queda uno Como peor La verdad Pues Están justificando Su mal manejo Y su nueva Decisión Bueno Luego esta mañana Gustavo Serpa Máximo Dirigente O Accionista De millonarios Empresario ¿Verdad? Empresario Duro En Colombia Habló esta mañana En la W Vamos por favor A escuchar A ver que dijo El señor Gustavo Serpa Si señor Primero Sobre Si habrá liga Esa nueva liga Que proponen O no A ver Me parece Que hay que mantener El diálogo Y además Sin amenazas Y sin Ningún tipo De Advertencias Previas Porque justamente Eso es lo que ha generado La división Al fútbol Es que hay un grupo De dos equipos De la vieja dirigencia Como ellos bien lo reconocen De las viejas prácticas Incluso algunos equipos Que llevan Siendo 20 años Equipos de garaje Que quieren mantener Las prácticas Del fútbol En el estatus Hay una cantidad De equipos Parásitos En el fútbol Viven de los otros Comen de los otros No tienen Ningún tipo De generación propia Y eso es lo que Quieren seguir manteniendo Entonces Acá tenemos Que cambiar Las prácticas Pero En mi sentir No es una realidad Objetivo Que podamos Crear una nueva liga No con eso Es que no podemos En este momento Hoy Tenemos que enfocarnos En que haya una nueva Diligencia En lograr un gran acuerdo Y que esa diligencia Tenga el suficiente Liderazgo Y capacidad Para generar Una nueva estructura En el fútbol Que genere unidad Luífer Es bien frentero El señor Serpa Equipos parásitos Están comiendo Gracias a nosotros La verdad que No está diciendo mentiras Pero ahora es cuando yo veo La brecha con Santa Fe ¿Verdad? Porque Ayer O pues anoche Y estamos ahorita A comunicarnos Pues todavía no me han dicho Que todavía se puede Luis y Jesús Santa Fe también dijo Pues vamos a ir Hasta las últimas consecuencias ¿Verdad? Porque si tú estás En la oposición De la situación Y te están diciendo El Luífer Que va a jugar Otro campeonato Pues tú dices No, pero tu momentico Si ustedes van a hacer eso Yo voy a la FIFA ¿Verdad? Por supuesto Es más Si quiere acá tengo Unas palabras Del señor Méndez Al respecto de esta situación Las leemos Léela Sí, claro Porque a ver Ayer Méndez Dio una entrevista Muy tarde sobre la noche Al diario El Tiempo Donde le preguntaron Al respecto de este hecho Es más La entrevista salió Después de lo que hicieron En el alargue Y entonces acaba de decir O dijo Méndez La federación La federación Delega a la Di Mayor La organización De los torneos Y la Di Mayor Se rige por la asamblea Y esta por las mayorías Y si las mayorías No cambian Tienen que ser sancionadas Y expulsados Los equipos Que han llevado A la Di Mayor A la disidencia El día de hoy Y agregó Ellos no son la mayoría Son apenas dieciséis Refiriéndose a los que quieren La nueva liga Si creen que pueden crear Una nueva liga Incluso apartándose De la federación Colombiana de fútbol Y la Di Mayor Están muy equivocados Las leyes son para cumplirlas Y no para inventarlas Y los únicos Que pueden crear leyes Son las instituciones Establecidas para ello Y eso en la federación La Comebol Y la FIFA Tres sesenta y siete Cero cuatro veintitrés Tres sesenta y siete Cero cuatro veinticuatro El teléfono de Habla Deporte Radio Yo te quiero escuchar Quiero que Compartas con nosotros Esta locura Porque es que no entendemos Qué está sucediendo Y para qué rumbo va Ahorita se nos acaba El fútbol en Europa Se mete la Champions Nosotros queremos ver a Teo Queremos ver a Borja Queremos ver a todos Los equipos del fútbol colombiano Entonces me parece Que ¿Hacia dónde vamos a ir? La verdad que Esto No tiene Otro audio Del señor Serpa Hablando pues Que si se tiene que ir El presidente De la Di Mayor Jorge Enrique Vélez Ayer Convocamos una reunión Lideramos una reunión Justamente para decirle al doctor Vélez Que era el momento De que ya un paso al costado Después de haber hablado Con muchos estamentos Con muchos clubes Entre otros El doctor Méndez Y así lo hicimos Y el doctor Y el doctor Vélez Aceptó Esto una cosa No tiene nada que ver Con la otra Absolutamente Tiene nada que ver Con la otra Hubo una propuesta Una charla Entre un grupo De equipos amigos Donde se planteó Eso Hombre ¿Por qué no pensamos En crear una nueva liga Porque no estamos contentos Con estos Pensamos ¿Usted entiende Lo que La distancia Que hay entre pensar Y ejecutar O hacer Sobre todo En un tema Como estos No Yo no creo Que valga la pena Que nos Que nos Enredemos en eso Que hay que seguir Buscando Propósitos comunes Y tratar de trabajar Por el bien El fútbol colombiano Pero sí Con esas actitudes No vamos a llegar A ninguna parte Desacortunadamente Aquí estoy viendo Una brecha Enorme Entre Millonario Y Santa Fe Porque aquí Lo habló Como desde el lado Empresarial ¿Verdad? Una cosa es pensar Y otra cosa es ejecutar Pero Luífer No se quedó con eso Porque él habló De los directivos Vieja Guardia Y de los nuevos Que queremos cambiar esto ¿Verdad? Sí señor A ver Y fueron palabras Bastante fuertes Sobre todo enfocadas En el tema Méndez y Santa Fe Porque le preguntaron Santa Fe ¿Por qué no está En esa lista? Y esto fue lo que respondió Sí A mí me preocupa Que el doctor Méndez Le gusta mucho Obtener información De todo tipo de fuertes Pues parece que Anda inventándose Que hay cartas firmadas Y que hay una Súper conspiración Para dejarla Al por fuera No Si es que Lo que hubo aquí Fue una charla De un grupo de equipos Y hay unas propuestas Que se vienen haciendo Hace tiempo De salirse No sacar a nadie Pues ahí lo dijo El doctor Méndez Que anda muy preocupado Porque te van a sacar A sancionar A una serie de equipos Aquí no se ha planteado Sacar a nadie De ninguna parte Hay una preocupación Justamente por lo que Bien menciona El doctor Méndez Es que los dirigentes De este grupo De equipos Son dirigentes Nuevos Crescos Renovados No son los dirigentes De la viaja data Que además Avergüenza Antigua colombiana No Lo que se quiere En este grupo De equipos Que tienen un propósito Diferente Es cambiar el futuro Ellos Que son esos De la viaja data Como lo mencionó El doctor Méndez Pues quieren Mantener las prácticas De siempre Y la idea De eso Si es Trágica Mantener La misma Historia de siempre Incluso en un momento Dijo Mantener el estatus quo El estatus quo Pero mire lo último Y la última perlita Del Prototipo O del perfil Que debe tener El presidente De la D. Mayor Pero como se la pasan Peleando Entonces a nadie Se le ha ocurrido Salir por ejemplo A los mercados Internacionales Que están líquidos Y generar una estructura De ventas A futuro De una serie de ingresos De manera tal Que se pueda fundir El fútbol colombiano Hay muchas cosas Por hacer Pero la dirigencia nuestra No alcanza hasta allá Yo le voy a sugerir Al doctor Méndez Que me colabore Y que pongamos Un requisito Uno Para el presidente De la D. Mayor El primero Que hable inglés Para que pueda salir Por el mundo Y sentarse Y efectivamente Negociar Apropiadamente Las cosas Que más nos interesan Yo creo que si arrancamos De ahí Empezamos bien Porque creo que De los últimos Que ha habido Ninguno Ha tenido La facultad De poder salir Al exterior A plantear Cosas diferentes Bueno Bueno y los que salieron Pues se comieron Un contrato Que perdieron Un año Y todo Porque no lo leyeron Bien en inglés Se habían llevado Al presidente Camacho De millonarios Entonces También ellos Lo tienen ahí A esta hora De la mañana Le damos Saludo a Eduardo Méndez Presidente Independiente Santa Fe Muy amablemente Nos está atendiendo A esta hora De la mañana En Habla Deportes Radio Presidente Con los buenos días Y bueno Me imagino que lo han llamado Diecisiete veces Dieciocho veces Preguntando lo mismo Pero por qué Santa Fe Está tan aparte Pues no lo veo En los grupos Y Escuchamos Que se puede crear Una nueva liga Que usted claramente Al tener Conocimiento legal De la situación Hoy no se puede Buenos días Presidente Buenos días Sí señores Es lo que El presidente Santa Fe Ha manifestado Y seguirá manifestando Que eso que Han dicho De que va a haber Una nueva liga Pues No puede ser posible Porque estaría Vulnerando Todas las normatidades Los estatutos Y todo lo que Que rige Nuestro fútbol Colombiano Presidente Le parece que Es necesario Un nuevo Una nueva piedra En el camino ¿Usted considera Que esto Está ayudando Al fútbol O la verdad Que está lapidándolo Para no tener Fútbol Este año? No Yo creo que Vamos a tener Que llegar A acuerdos Esto no es De poner Piedras En el zapato Yo creo que Simplemente Haciendo Cumplir La normatividad Que tenemos El fútbol El fútbol Iniciará Camino Usted no puede Vulnerar El artículo Séptimo El artículo Décimo De la federación Y no puede Vulnerar Muchos artículos Para pasar Por encima Y de pronto Correr algunos riesgos Ante Conmebol Y FIFA Entonces Y entre la misma Federación Colombiana ¿Usted le parece Que esto Lo que está Dañándole más La imagen Al fútbol Colombiano Y desconfiando Por parte De los patrocinadores? Bueno Yo creo que El fútbol Como tal Tendrá que salir Adelante Vamos a salir Adelante Que hay comentarios O salidas Inoportunas Que muchos De nosotros Hacemos Y que Dañan De pronto La imagen Del fútbol Es verdad Pero Por lo general Santa Fe Siempre ha tratado De ser coherente En sus posiciones Respetuoso De todos De toda La normatividad Y por eso Estamos tranquilos De que No hemos pecado Por ahora En ningún momento Presidente Pues Se habla mucho Que Una diferencia Como lo dijo El doctor Serpa Esta mañana En la W Hay una diferencia Entre pensar Y en ejecutar Que con esas amenazas Que con ese manejo De dirigencia De vieja guardia El fútbol colombiano Es así ¿Usted considera Que Esta división Que está pasando También pasa Por una renovación O que quieren Tener Nuevos dirigentes En el fútbol? Yo no sé Yo Yo También lo escuché Muy detenidamente Y de pronto En Desconocimiento De algunas normas Pues da opiniones Sí Hay una Parte De la dirigencia Que lo acompaña A él Que es joven Pero eso no significa Que sea Desconfesadora De las normas Que ahí se equivoca Y yo También Pues puedo discutir Cuando él ha manifestado Que Que se reunieron Y que fue una charla De amigos Pero es que esa charla De amigos No se publican Ni se Ni se llevan Al pueblo Y sobre todo Llevando mensajes Desagradables Para alguna Afición De algunos Equipos Entonces Yo creo que ahí Nacen los errores Esto Se cometen Y uno tiene que Reconocerlos No tiene que salir A echarle la culpa A los demás Y de Que Hayan equipos De garaje Pues pues ahí No sé Por qué se dice Porque A mí me consta Conocido La sede De Huila Conocido La sede De Plotas Conocida La sede De Osomarzo Conocida La sede De Tuloa Conocida Son sedes Muy bonitas Y superiores A muchos De los equipos Que tenemos Afición Grande Porque Debemos Dividirnos En equipos Con afición Y en equipos Con poca afición Pero no en equipos Grandes Ni chicos Porque hay muchos chicos Que hoy superan A los grandes En toda La sede Presidente Ya para cerrar Porque nos quedamos Sin tiempo ¿Cuál es la solución De Eduardo Méndez Si tiene alguna propuesta Y si tiene Algún candidato En el momento Que el señor Jorge Enrique Vélez No esté más No No tengo candidatos Creo que Y luego Porque lleguen Diez Doce Candidatos Para poder Saber Escoher Y tener la oportunidad De escoger El mejor Santa Fe No tiene Candidatos No va a tener Candidatos Y esperamos A que Que Hayan Bastante Con muchas Condiciones Han nombrado Algunos Que tienen Muy buenas Cualidades Esperamos Que Que Cambie Presidente ¿Qué tal le suena El nombre Hernán Lunes? Es uno de los más Que pueden postularse Ojalá sean muchos Presidente Muchas gracias Que tenga un gran día Y esperemos Que eso solucione esto A usted Que esté muy bien Gracias Eduardo Méndez Presidente de Santa Fe Familia Nos quedamos sin tiempo Tenemos que pasar Ya con Martín Espero que hayan Entendido Toda Esta situación Del fútbol colombiano Y que tenga Una Un final feliz Porque la verdad Lo vemos bastante oscuro A Jesús en la cabina A los muchachos en redacción Y a todos ustedes Gracias por Sintonizar Habla Deportes Radio Esta noche Nos escuchamos En el Alargue Mañana Carrusel Y el Domingo también Nos escuchamos el martes A las 10 de la mañana En los 90.1 FM De Caracol Radio En Barranquilla Un fuerte abrazo Dios los bendiga Chau chau